Amigos de Tu Casa TV, me da mucho gusto volver a platicar con uno de los consentidos de Tu Casa TV y por supuesto mío, él es mi querido Claudio Alcaraz, que nos está presentando un nuevo sencillo en donde está dispuesto a todo, con tal de tener a la mujer de su vida, ¿verdad? Yo me adapto a todo. Ándale, te acoplas. La canción se llama Yo me acoplo, así que muy adecuada para la situación y por supuesto haciendo mucha promoción. Muchas gracias por lo que me dices, como nos reciben siempre. Yo creo que ya soy de la nómina de usted de Tu Casa TV y encantado de estar acá. Mi Claudio, me encanta escuchar este tema porque justamente me estoy dando cuenta como que ya estás aventando muchos himnos para los hombres, ¿sabes? Creo que siempre ha sido muy romántico, ha sido un hombre que se ha caracterizado por componer temas, bueno, cortavenas, pero en este caso ya te veo como más en esta otra faceta del hombre en donde también entra pues ese lado de, oye, seré muy enamoradizo, muy entregado, pero también tengo un límite. No, es cierto, por supuesto. Fíjate que las rolas de nosotros vienen de todo. Últimamente hemos cambiado muchísimas situaciones porque venía la circunstancia de que me daban canciones románticas en algún momento en la banda en la que estaba y muchas personas pensaban que nada más cantaba eso. Ahora, en los shows en vivo creo que son muy pocas las románticas que cantamos, de hecho, pero sí las no las dejamos de lado nunca, sí las tocamos, siempre las cantamos. Oye, y háblanos un poco de este tema, ¿es de tu autoría? ¿Tuviste una colaboración con alguien? No, fíjate, bueno, siempre estoy empapado en todo, siempre me meto en todo, en la música, en las letras y todo eso. En este caso es del maestro Luciano Luna, un compositor que es muy reconocido en el género regional mexicano. Oye, Hermoso, y por ejemplo, tú que compones y todo, por ejemplo, Válgame Dios, mi pregunta es, aunque has mantenido muy discreta tu relación sentimental y tu vida privada, bueno, tengo entendido hasta lo último, ¿verdad?, que yo supe, pues que tienes una relación muy estable, ¿no? Sí, sí, hace muchos años. ¿Cómo le haces para componer de repente, por ejemplo, algo en donde estás ardido o en donde estás enamorado pero no te pela la mujer? A lo mejor, fíjate, que tiene que ver de cosas, nunca le he sufrido tanto como las rolas, la verdad que no, pero sí de adolescente, sí, pues de repente a lo mejor como que te queda algo. No es de reproche a las personas con las que estaba en ese entonces, la verdad que no, porque son personas buenas, son personas nobles que a lo mejor me cortaron porque no les gustaba o no me querían, o me cortaba de una forma que no les gustaba a lo mejor. Éramos jóvenes, muy adolescentes, bueno, casi niños, casi, y vivíamos cosas diferentes, ¿no? Creo que he mejorado en muchas cosas y en muchas cuestiones y sobre todo en lo estable. Creo que el hecho de escribir cosas que no tienen nada que ver con mi vida, creo que no está peleado también. Ahorita, ¿en qué momento te podrías describir que te encuentras? Igual, relajado, creciendo, aprendiendo, siempre agradecido con todo lo que nos ayuda, con todas las personas que nos han apoyado en todo esto, que nos han ayudado, que nos han abierto las puertas en muchos lugares y creciendo, estamos ya tratando de cubrir otros países, de hecho ya estamos ahorita, tenemos en noviembre, estamos checando la agenda que tenemos todo noviembre en los Estados Unidos, pero obviamente falta que nos aprueben las visas, ¿no? Respecto a colaboraciones, apenas tuviste una con agua nueva. En donde estuvo muy interesante verte de repente a Claudio, que él asegura que lo suyo, lo suyo no es el baile, pero pues sí te vimos, como quieras o no, la música corre por tus venas. ¿Cómo se dio esta colaboración con Agua Nueva? ¿Y qué sentiste al colaborar? Te quedó como en la espinita de, ay, tengo ganas como de tener más de este tipo de colaboraciones. Fíjate que me agradó mucho, al principio era un poco diferente, era raro, porque nunca había cantado una cumbia de ese tipo, ¿no? Que es algo que está muy arraigado acá en el centro del país y que a mucha gente le gusta, pero no estaba yo acostumbrado a los sonidos, a cantar, al tipo de timbre de voz, porque también es muy diferente al de banda o al del norte, es muy diferente. Sin embargo, nos apoyaron bastante los señores de Agua Nueva para esto. Pues muchísimas felicidades. Y recordarle a toda la gente, obviamente ya pueden descargar lo más reciente de tu música, ¿no? Yo me acoplo, yo me acoplo está ahí y ya más o menos como en un mes estaremos lanzando el siguiente disco, Primero Dios, faltan dos canciones por terminar nada más, y ya estaremos lanzándolo y anunciándolo por supuesto en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales. Perfecto, hermoso, pues nos podemos despedir con un poquito de Yo me acoplo para ponernos las pilas. Yo me acoplo lo que se te antoje, me quiere este novio de amante, tú escoge. Y si, dime si vas a querer, si no se lo he hecho al perro también. Ahí lo chequen, luego chequen. Yo estuve con Claudio Alcalá, soy Grace y seguimos con más.